Bienvenidos a un nuevo video acá en Metal Warrior Games Se ha lanzado hace unas horitas nada más El trailer de historia del juego de Marvel's Spider-Man 2 para Playstation 5 Uno de los tantos juegos muy esperados para este año Al menos por mi parte, luego de haber jugado el Miles Morales Y obviamente el Marvel's Spider-Man para Playstation 4 Que la verdad que fueron juegos que me gustaron muchísimo Y me dejaron con ganas de mucho más Así que nada, se ha lanzado ahora como está la Comic Con En Estados Unidos se ha lanzado este trailer de la campaña De lo que sería la historia de este nuevo Spider-Man ¿Qué onda? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Bueno, vamos a hacer una reacción y vamos a comentar un poquitito Sobre el juego y las expectativas que tenemos sobre el mismo Pero antes de arrancar, recordá activar la campanita Suscribirte, dejar un like y compartir Y dejar en los comentarios que te parece obviamente este video Y nada, lo que veamos acá juntos Ahora sí, sin más vueltas, vamos a reaccionar Muy bien, acá estamos chiquititos Vamos a proceder a darle play y ver qué onda PlayStation A ver, PlayStation Studios Insomniac Games No ha pasado mucho en estos 10 años El estar aquí sentado es un milagro Está en latino, mirá Tengo una segunda oportunidad Y la aprovecharé al máximo Ese es Harry Pero tienes que estar conmigo, Pete No me acostumbro a este Peter nuevo, ¿no? Que cambiaron con la versión remasterizada Yo me acostumbré a jugarlo, lo jugué tantas veces con el otro Qué bueno Este es como que me cuesta acostumbrarme, ¿no? Oigan, eres mi mejor amigo Harry Hola Mirálo a Harry Nuevo trabajo, ¿eh? ¿Aún tendrás tiempo para asesorar? Lo resolveremos Parecen más pibes de lo que son Che, se ve lindo, ¿eh? Otro gráfico de juego, obviamente No sabía que había osos en este bosque Mira el osito feroz Hola MJ Tengo otro nombre para ti Craven Opa Estaba en una especie de cacería Estoy a una llamada de distancia Ahí estaba el simbiote, ¿no? No sabes lo que me arrebataste Miles solo habla de cómo ser un mejor Spider-Man Habla de cómo ayudarte ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo Ve y... Ayúdame Bueno, claramente Peter Se va a volver como... Como salvajito por el simbiote Y con más moral le va a tener que darle cargo Vamos a curar... Al mundo No me digas que... No me digas que... Vamos... Va a ser Spider-Man Peter Parker Venom En este juego Vamos a ver Vamos a ver otra vez ¿Qué onda acá? El que está de espaldas acá En el techo Es Peter o es Coso O es Harry Por la pelada no lo reconozco Como ahora son tan iguales, ¿viste? El otro tiene más rulitos Ay, ¿contra quién estás peleando? ¿Contra quién estás peleando? Acá se ve un Spider-Man Ah, no, no Está pegando un helicóptero de esto Trabajo, ¿eh? ¿Aún tendrás tiempo para asesorar? ¿No resolverás? ¿Ve por cómo se lo ve de espalda? Sí, es Peter Bueno, obviamente Craven va a ser uno de los enemigos Y Craven va a venir a cazar al simbionte, ¿no? Y el simbionte es Spider-Man ¿Viste con la cadena? ¿Quién es? Miles solo habla de cómo ser un mejor Spider-Man Habla de cómo ayudarte ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo Ve y... Ahí está la de terror, ¿eh? Bueno, está bueno porque... Ahí está el lagarto Está bueno porque vamos a ir intercambiando entre personajes Obviamente Puede ser Harry, ¿eh? Por la pelada Acá se lo ve ahí el simbionte Atrás de Harry y Norman No, es Harry este Es Harry Ahora que lo veo bien es Harry, ¿eh? Perdone que lo haga así como en directo Pero bueno, quiero sacarme las dudas Pero bueno, claramente sí Peter va a cambiar la personalidad un poco con el... Cuando se agarre y se ponga el simbionte Se va a volver más violento Se va a volver más zarpado Y toda la boludez Entonces, nada Va a estar interesante Igualmente espero que... Nada Lo usemos bastante a Spider-Man de Peter Parker Y no sea 90% Miles Morales Y 10% Peter Parker Porque un poco como que me rompe los huevos, ¿viste? Yo quiero jugar con Spider-Man Todo bien con Miles Morales Me gusta el personaje Me gusta el Spider-Man de él Pero para mí Spider-Man siempre fue y va a ser siempre Peter Parker Así Así Obviamente vos dejame en los comentarios ¿Cuál te gusta más? Capaz que te gusta más Miles Morales Me parece bien Está todo bien Pero para mí Peter Parker Bueno, Eddie Brooke No va a ser obviamente el simbiote Ya lo habían confirmado Y se ha lanzado también Se anunció una Playstation 5 edición de Spider-Man Así que la vamos a buscar A ver, vamos a ver qué onda La Playstation 5 edición especial De edición limitada de Spider-Man Bueno, viene una animación ahí con el simbionte loco ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Espera, Peter Tengo una idea Ah, tiró el veneno Esa Oh, la quiero La quiero Che, está buenísima Me encantó, rojo y negro Me encanta, me encanta esa combinación de colores Por eso Miles Morales me cae bien, me parece Eh, pero No, no, está muy buena Che, aunque sea el control Quiero conseguir Che, está muy, muy bonito De última la Play Eh Le imprimo las carcasas Total, la base negra Y las carcasas se cambian Pero lo que es el joystick Está muy, muy bonito Che, eh La verdad que está ¿Vos qué opinás? Dejame en los comentarios A ver qué opinás, ¿no? Capaz que a vos te parece una porquería A mí me parece que está buena Me parece que está Taco pa' honga, eh Eh, bueno Interesante el tráiler Más o menos ya nos desvela un poquitito De que Peter Parker se va a hablar un poquito loquito Ahí Miles Morales va a tratar de frenarnos Y seguramente Harry Osborn va a ser El, el, el Venom De esta saga Es lo que, lo que a mí me parece Y al parecer, bueno Va a estar el lagarto Va a estar, eh Craven Va a ir otro personaje ahí Que no vi quién era Que tenía una cadena ¿Quién será? Vamos a ver después quién es O capaz fue un enemigo genérico Que estaba ahí Vamos a ver qué onda Pero bueno Todo se va a ir revelando A medida que Que vayan avanzando un poquito más Con trailers y gameplay del juego Espero que Saquen después algún otro gameplay más Estaría lindo Y si no Bueno A esperar octubre Para jugarlo A pleno, eh Así que nada Recordá Suscribirte Dale like Compartir Si te gustan estos videos Y nada Activa la campanita Así YouTube te avisa Porque te desactiva la campana Vos capaz que la activaste Pero capaz que no Revisaste bien Y te la desactivó Así que activate la campanita Para no perderte más videos Acá en Battle Warrior Games Les mando un saludo muy grande Miren los videos recomendados Y los vemos en otro video Hasta luego Adiós Chau Chau